Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación a este sexto encuentro poético del sur deseo dedicarle esta pequeña lectura al primer poeta venezolano que leí en mi vida en una revista perdida en la casa de poesía Silva en Bogotá al maestro Juan Calzadilla leeré poemas del libro titulado El diario inédito del filósofo vienés Ludwig Wittgenstein 1. La realidad está limitada por la totalidad de la poesía la poesía no tiene límites 1.1. La poesía es un jardín, un jardín que habla de otros jardines 1.21. El único enemigo de la poesía es el poeta, allí es él contra él mismo 1.31. La poesía es como el almendro sus flores son perfumadas y sus frutos amargos 1.32. Anudar una palabra a otra con la esperanza de unir un hombre a otro 1.33. La poesía que no extiende los brazos es una poesía mutilada 2.0231 la blasfemia, el insulto agrieta en el aire 2.0237 las palabras son las peores enemigas te hacen preguntas y te critican 2.023 el pensar es numérico los números imaginación enjaulada 2.0272 es tan difícil llegar a la nada es tan atlánticamente imposible dejar de nombrarse 2.0237 2.0237 mi disciplina es mirar el cielo pero el cielo de la palabra cielo 2.031 ese cielo blanco no es blanco por ser blanco sino porque lo pienso puro 2.2 la lectura debe ser autista milimétricamente lenta que la baba moje el corazón 2.023 leer tranquiliza mi alma 3. si existes Dios es porque te nombro si existes amor es porque te callo 4.0237 4.0237 si existes sálvame y si no existes invéntate y vuélveme a inventar 4.011 el alma es carne porque también se puede pudrir 4.012 el alma como el cuerpo debería tener una cisterna para alar la cuerda cuando algo nos aflija 5.1412 vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre un tal Pedro Páramo dijo Juan Rulfo unos instantes después de haber muerto 5.9 en aquel país los únicos que saben de estética son los peluqueros 5.932 no hagas caso de la crítica de quienes nunca hayan escrito una obra memorable 5.9321 nada le place tanto a Apolo como el sacrificio de un crítico literario engreído 5.9333 un poeta no lea los poetas los vigila 5.934 el que no triunfa en la vida triunfa en el arte es mentira pero suena bien 5.935 que un hombre no puede llevar dentro de sí más de un poeta lo difícil sería lo contrario que no llevase más que uno 5.936 que crimen escribir poesía mientras nuestros hermanos nadan en ketchup 5.937 señor líbranos de los poetas y danos por fin la poesía 7 de lo que no se puede hablar hay que callar la boca gracias Juan gracias Juan